Vuelve a temblar nuevamente en Nicaragua y el sismo se siente también en territorio hondureño. Póngame el teléfono del WhatsApp, compañera Mariel, para que la gente me diga hasta dónde, en qué sectores del sur han sentido estos dos movimientos telúricos en la zona sur. Aquí me escribe la gente, en Guasable, nuevamente vuelve a temblar, Eduardo. Y tengo al compañero José Luis Barahona. José Luis Barahona. Ya daremos los detalles con Carolina Lanza, que dice sismología. Pero José Luis Barahona está en Choluteca. ¿Se ha sentido este temblor en Choluteca? José Luis Barahona, buen día. Buenos días, licenciado don Eduardo y compañeros en Estudio y Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Exactamente en el municipio de Choluteca, Choluteca no se sintió, pero el reporte es en Guasable y el municipio del Triunfo. En este sector sí se sintieron porque la tienen cercanía a Nicaragua. El sismo fue de 5.8 desde horas de la madrugada, tipo 3 de la madrugada se sintió. Según el reporte de Senados Copeco, ya llevan cuatro réplicas, compañeros. Cuatro réplicas que se ha sentido este sismo en Honduras, también en partes de Guatemala y otras partes de otros países centroamericanos también han sentido. Pero el municipio que presenta más, donde se siente este sismo, es el municipio del Triunfo y Guasable. Es ahí donde han sentido más fuerte, según el reporte de pobladores. Hasta los momentos no se reporta ningún daño, todo tranquilo. Pero sí, desde muy temprano hasta esta hora, a las 6 en punto, también se sintió otro sismo. Ya llevan cuatro réplicas, compañeros, que se reportan por parte de Senados Copeco en Honduras, exactamente en el municipio del Triunfo. Si no tienen preguntas, nosotros vamos a retornar a los estudios principales de HCH Televisión Digital. Bueno, nos dice José Luis Barahona que en Choluteca no ha temblado. Él sigue dándole cobertura a más noticias en vivo desde la zona sur del país. Esperamos reportes en el otro segmento de noticias matutino a José Luis Barahona recorriendo Choluteca. Me dicen aquí, voy a leer WhatsApp, volvió a temblar hace unos minutos aquí en Monjaras. Monjaras es en Choluteca. Guasable es fronterizo con Nicaragua. Pongo el número de WhatsApp para que la gente, para avanzar un poco más, que la gente me reporte en la zona sur, donde realmente ha sentido el temblor. Aquí también sentimos el temblor, buenas, pero no me dicen dónde. En el corpus, no, dicen que también sintieron el temblor. Bueno, vamos a ver aquí, dice acá, póngame el número, por favor. El Triunfo, don Eduardo, está feo este sismo. En Triunfo, don Eduardo, está feo este sismo. El primero 3.59, a esa hora me llamaron a mí a las 4. En el Triunfo me dicen, vamos a ver qué otro mensaje. Aquí dio miedo. Hola, aquí también sentimos el temblor, buenas, pero no me dice dónde. Necesito, póngame el número al WhatsApp. 99-22-87-42.